Bueno, estamos aquí con el grupo de jugones del campus de JG Basket, que tenemos a Cristina, a Pelayo, a Marcos, a José, a Pablo, a Luis y a Álex. ¿Qué nos van a contar? Bueno, ¿qué es lo que más está gustando del campamento? ¿Dónde toca Pelayo? Pues las competiciones, yo creo. ¿Has ganado alguna? Bueno, todavía no, porque no hemos acabado. Tienes tiempo, no pasa nada. ¿A ti, Cris, qué es lo que más te gusta? A mí me ha gustado porque he hecho muchos amigos, encima estoy aprendiendo mucho y antes no sabía casi nada y ahora me he soltado más. Hombre, igual has exagrado un poco con eso de que no sabías casi nada. Pues la verdad es que no. A ver, los demás, que la habéis visto entrenar, ¿esta chica no sabía hacer nada? No, sí que sabía. Ah, bueno. Marcos, que estás muy lejos por allí, cuéntanos. ¿Estás contento del campamento? Sí. ¿Por qué? Pues porque estos días he estado entrenando duro y aprendió nuevas cosas que antes no sabía. Antes era un malo de remate y ahora soy más bueno que antes. Otro igual, no te llames malo de remate. José T, dile algo. Eres regular. ¿Y tú? No lo sé. Pablo, ¿tú qué tal crees que es José? Bueno, bueno, los triples se dan muy bien. ¿Y a ti qué se te da bien? También los triples, más o menos, con él. ¿Con él? Sí, sí me dan. ¿Y sin él? Igual. ¿Y tú, Luis, qué tal? ¿Estás contento en el campamento? Sí, estoy bastante contento porque la verdad es que divierte mucho esto de las competiciones. No sé, me divierte. Bueno, y aquí tenemos a Álex, que viene con esta supercinta, que si no me equivoco la ganaste la semana pasada. ¿Puede ser? Conmigo. Con José. Gracias por la aclaración. Y bueno, pues nada, cuéntanos tú cómo estás viviendo los entrenamientos, las competiciones, las charlas. Es muy divertido y cansa, pero al final aprendes mucho. A mí me gusta. O sea, tú has venido a aprender y a darlo todo. Además, tú llevas ya dos semanas. Sí. 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 Bueno, pues nada, ahora vamos a juntar todas las manos, ¿vale? Cuando lleguemos un 2-3, gritáis todos JG Basket, ¿vale? Porque estáis súper contentos, ¿vale? Así que ponemos las manos aquí. Venga, venga. ¿Quieres decir tú un 2-3, José? No, yo. ¿Pablo sí? Venga, Pablo. Un 2-3, JG Basket. Muy bien.